...hacer ajustes en el proyecto de presupuesto nacional del próximo año para subsanar, por lo menos de manera parcial, el faltante que encontró por 25 billones de pesos en inversión social. Habrá traslado presupuestal para tratar de tapar ese hueco y salvar programas como Familias en Acción y los subsidios para energía y gas en estratos 1 y 2. Andrea, los montos que discute el Congreso deben estar aprobados antes de diciembre. Vamos a ver si alcanzan. Claudia, sí, ese proyecto de presupuesto fue sometido justamente a debate hoy en las comisiones económicas del Senado y la Cámara. El monto total del presupuesto general de la Nación para el 2019 es de 259 billones de pesos. El gobierno del presidente Duque había detectado que faltaban justamente 25 billones de pesos en el presupuesto que presentó el gobierno pasado para financiar gastos sociales. Así que serán trasladados 14 billones de pesos que estaban destinados al pago de la deuda del Estado para asignarlos a esos programas. Sergio González con la información. Sergio, adelante. Así es, muy buenas noches. Un saludo especial para ustedes y también para todos los televidentes. Mire, el gobierno presentó hoy en este primer debate en las comisiones económicas los cambios que pueden haber en el presupuesto general de la Nación. Se garantizan programas sociales, entre ellos también se garantiza la llegada de más estudiantes y el presupuesto para educación superior en universidades públicas y también el presupuesto para el posconflicto con 2,3 billones de pesos. Pero también quedan algunos recursos faltantes, entre ellos la descontaminación del río Bogotá, el dragado del río Magdalena para aumentar la comercialización fluvial y también la construcción de más cárceles en el país. Pero veamos a continuación cómo transcurrió este primer debate en las comisiones económicas del presupuesto general de la Nación. Después de varias reuniones, el gobierno presentó las nuevas modificaciones al presupuesto de 2019. El dinero faltante pasó de 25 billones a 11 billones de pesos, aunque la magnitud del déficit es tal que los cambios tributarios serán inevitables. La siguiente tarea es, a través de una ley de financiamiento que vendrá a ser discutida más adelante, tenemos que encontrar la manera de solventarlos. Programas como Familias en Acción, los subsidios de energía y gas, a estratos bajos y recursos para el posconflicto, quedaron garantizados, pero aún falta dinero para desarrollar programas ambientales, deportivos y de exportación. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene unos programas maravillosos para exportar, para exportar productos del sector agropecuario y prácticamente esos fondos quedaron desiertos. De mantenerse los precios elevados del petróleo, el gobierno espera que para el próximo año Ecopetrol le gire por concepto de impuestos, regalías y dividendos, 16 billones de pesos, recursos que ayudarían al desarrollo de programas sociales. Queda un segundo debate en las comisiones económicas del Congreso en este presupuesto 2019, para después pasar a las plenarias de Cámara y Senado. Desde el centro de Bogotá, Sergio David González, Noticias RCN. Gracias.